Tenme una encebollada, entonces. ¡Wow! Tienen un espacio grande aquí, otro por acá. Por eso el que se toma la sopa, se queda loco. ¡Que viva Ecuador! El pollo es combinado hasta allá, ¿vale? En principio no nos identificábamos como latinos. Nos identificamos como un restaurante del mundo. El mundo tiene que conocer nuestra música, nuestros talentos y va a ser. ¡Aguanta, aguanta! Déjame probar primero el pincho. ¡Habla bien, pues, primero! No, pero es pincho. ¡Chuzo! ¡Pincho! ¡Chuzo! ¡Qué buen chuzo! ¡Pincho! ¡Chuzo, chuzo! Mis queridos y amados Champions. ¡Qué alegría, qué alegría estar aquí otra vez en un videíto nuevo de Barcelona, España! Y, pues, en esta ocasión, pues, ustedes ya saben que nosotros probablemente no saquemos otra comida más que no sea la ecuatoriana. Y, pues, estamos aquí específicamente porque mucha gente me ha recomendado un lugar que grave, que grave, que grave, que grave. Y, pues, hemos aquí. Probablemente es el restaurante más conocido a nivel Europa, a nivel España, a nivel Asia. No, mentira. Probablemente el restaurante más conocido que hemos visitado de Ecuador en el extranjero. Así que, mis queridos y amados Champions, pues, por primera vez, sean todos bienvenidos a El Ñaño. Este restaurante es tan famoso, mi cham, que tiene como cinco franquicias. Y ya va a abrir una en Miami. Ya, bueno, eso es spoiler alert. Está en pilas porque este lugar no hace lo convencional. Sí, tiene comida ecuatoriana, pero ha cautivado a muchos extranjeros. Sorprendentemente, la mayoría de aquí lo recomienda. Que tú hayas roto esa brecha de no solamente venderle al ecuatoriano, sino al extranjero. Es porque está haciendo las cosas muy bien. Sí que ha sido bien, bien, bien grande. Por la parte de acá, tenemos una barra donde siempre uno tiene coctelitos, tiene cafecito, tiene cuáquer. Hijo, si ha sido la mamá de los restaurantes. Glaborantes. Uy, huele, huele, huele a casa, mi cham. Wow, tiene un espacio grande aquí, otro por acá. Uy, mañana será más bonito. Karol G. Ecuatorianos de dónde? De Guayaquil. De Quito. ¿Por qué vinieron al Ñaño? Trajo allá. Ella les recomendó. Sabor quiteño, tú sí sabes cómo recomendar. Wow. No sé si ven toda la magnitud importante que es de esto. Si ya de por sí manejar un restaurante con pocas mesas es difícil, esto sí es súper admirable. Para que este video sea aún más chévere, pues le hemos traído al mismísimo Ñaño, al duro. Él es el hoy. Prácticamente toda la familia son el Ñaño. ¿Hace cuánto empezaron? Hace 21 años. 21 años, wow. Yo quiero conocer toda esta locura porque Ñaño manejar un restaurante así como tal, chiquito, es complicado. Pero, ¿cómo nace la idea del Ñaño aquí? Empezamos con la idea de mi madre, dar de comer a nuestros compatriotas migrantes en aquella época. Hacíamos caldo de bola, guatita, cazuela, fritada. Habían como 12 o 15 platos. Los platos son tradicionales de la casa de mi abuela. Los que sabíamos hacer, los que sabíamos que no fallábamos. El plato estrella, ahora mismo el que más se vende es el chaulafán. Chaulafán. Vean esta locura de chaulafán. O sea, literalmente, este es un plato bien difícil de replicar en otras partes del mundo. Porque normalmente lo hacen chinos, ecuatorianos, en Ecuador. Pero, para los peruanos me imagino que debe ser algo similar al arroz chaufa. Si el Ñaño lo logra, para mí ya se ganó el corazón. ¿Huele a chaulafán? Primera buena señal. Pero, para mí, el plato estrella, el plato estrella, el encebollado. El encebollado. Tremendo encebollado. ¿Cómo le sirvieron? Esto realmente es maravilloso. Estar dentro de una cocina ecuatoriana que literalmente le está rompiendo a nivel Europa. ¿El mundo te dice hola mi Ñaño? Todo el mundo. Hola mi Ñaño. Todo el mundo, hola mi Ñaño. Hola Ñaño. Ya por mi nombre casi ni me llamo acá. ¿Cómo funciona todo? Lo más importante, lo que te digo, es la frescura, es la calidad. Abrimos por la mañana y empezamos a sacar sopa encebollado. Y esto se acaba en dos horas, en tres horas. Por eso el que se toma la sopa, se queda loco. Porque dice, ¿cómo es que esta sopa está tan rica y está bien hecha? Pues claro, tiene dos horas hecha. Costilla de cerdo frita. Al momento. Están unos 12, 15 minutos en freidora y hace que queden perfectas. Si te das cuenta, hay un montón de freidora para no mezclar sabores. Muy importante. Lo que me encanta es toda la rapidez con la que vienen acá. Sacan el plato, venga, toma y tenga. El secreto para que todo salga rápido es nuestra pantalla. A veces la gente dice, oye, ¿qué he esperado una hora? Mentira. Porque aquí todo esto nos va diciendo, mira, siete minutos. Los primeros no tienen que salir en cinco minutos, en siete minutos los segundos. Estos segundos, por ejemplo, están marchados. ¿Y cuánto tiempo acá hay en España? Voy a tener dos años. Estoy segura que mis hijas serán nueve. ¿Ecuatoriana de dónde? Sí, de Quevedo. ¿Cuánto tiempo aquí hay en España? Aquí, seis años ya. ¿Algún saludito para la familia? Sí, para mi familia, para mi mamá. Extrañándonos mucho y qué gusto que lleven la astronomía de aquí. Para nuestro país. Como buena, huayaca después de chucha aquí. Esa huayaba, pero no tomé. El menú del ñaño. El ñaño bellaterra. Lo que nosotros pudimos ver en la cocina es bastante interesante. Arroz marinero, ceviche de gambas, camarones reventados, chicharrón de pescado, arroz ensalado y aguacate. Combinado de chuzo. Yo le digo pincho, pero aquí decir pincho es un poquito agresivo. Aguanta, 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 aguanta. Yo no voy a pedir toda la comida. Aquí me estoy apoyando de compañeros. Lo conocimos ayer. Pero ya eres mi ñaño. Pero ya, 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 ya. Déjame probar ese pincho. El trinche. El pincho. El chuzo. Aguanta, aguanta. Déjame probar primero el pincho. Habla bien, pues, primero. No, pero es pincho. Chuzo. Pincho. Chuzo. Pincho. Chuzo. Ya. Pincho. Chuzo, conchetum. Ya, ya, ya. Quedemos en pincho. El chuzo es uno de los platos más famosos aquí en el ñaño. Yo no te quiero ver tu reacción. No, no, no. No quiero ver. Ay. Ah. La sazón. Qué buen. Qué buen chuzo. Güey. Pincho. Chuzo, chuzo. ¿Chuzo o pincho? Chuzo, pues. Pincho. Estamos hablando ese idioma. Te tienes que pegar el pincho. ¿Qué es chuzo? Y si tú me dices que es pincho, te digo, chuzo, ¿qué te pasa? Peleando con tres. Chuzo, conchetum, díos. Conchetum. Vamos súper creadores. Ya, preve ese pincho, ya. Me encanta escucharlo a Roberto Manrique hablar así como, chabroso esto. Oye, yo no lo siento. Oye, se me cae el otro día. Estoy a todo terreno. Pero esto está buenísimo. No, esto está gourmet. Esto está gourmet. El arroz es cosa seria aquí. El arroz generalmente eso es lo más difícil de replicar. Tiene diferente sazón, sabor. Pero quería probar a ver qué tal. Porque si no sabe bien el arroz, probablemente lo demás. Cero. Háganlo. Y yo sé que le ponen ajo. El secreto. Buenazo. Por suerte yo me siento con varios ecuatorianos de todo el mundo. Sinceramente estaba aquí grabando solito, pero me dijeron, vente, mi chamba. Ecuatoriana de dónde? De Santo Domingo de Los Hachos. Vivo en Italia. Tú, hablar italiano. Yo, parlo italiano. Belleza. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Todos juntos, porque el mundo tiene que conocer nuestra música, nuestros talentos. Y va a ser. Una champion aquí. Hijo de madre, se le fueron las lágrimas. Qué loco. Ecuatorianos de dónde ustedes? Bueno, yo soy de Milagro. De Milagro. ¿Y ella? Ella nació aquí. Mi señora que está ahí es de Guayaquil. Encantado. Ahí vas a salir en el video. Mi buen Raúl Castro con mi querida Flor. Son las personas que me trajeron acá, que me invitaron. Y obviamente querían que yo conozca todo este mundo. Armaron toda la feria, todo el foro de los ecuatorianos. Y qué lindo, qué lindo. Más bien, compartir con ellos. Querida Flor, ¿qué te pediste? Yo me pedí un ceviche misto. Está exquisito. Es de verdad. Yo recomiendo al ñaño, a cualquier persona que venga, siempre el equipo de EFE Asesoría. Venimos aquí, aquí celebramos cuando alguien está cumpliendo aniversario. Y la atención increíble de la dueña, de Eloy. Todo el grupo ha venido, el elenco de la fiesta de Ecuador, estamos aquí. Un saludo para todos nuestros compatriotas ecuatorianos de cualquier parte del mundo o que estén aquí. Les invito a que vengan a comer al ñaño, la mejor gastronomía ecuatoriana. Han hecho mucha patria desde aquí. Es un honor, es un completo honor. Pero yo iba a robarle el ceviche, perdóneme, cevichito ecuatoriano de el ñaño. Hágale. Hijo, normalmente el ceviche de camarón es muy variante dentro de la gastronomía ecuatoriana porque nunca sabes una receta estándar. Y acuérdate que el ñaño ganó el premio al mejor encebollado. Deme una encebollada entonces. Ahora sí, no sé cómo ustedes ven el nivel de servir encebollado aquí en España. Le dan como que ese toquecito gourmet que a uno sinceramente sí le hace ver diferente a toda la situación. Encebolladito sin cebolla, no es encebollado, encebolladito sin limón, para mí tampoco es encebollado, encebolladito sin chifle, no es encebollado. Vamos a probar, amigo, a ver qué tal. Me dijeron que tu aquí era poderosa. Huele poderosa. Y pica. No hagan este chiste. Tenía que probar, amigo. Vean la cantidad del encebollado que es aquí esto en Barcelona. O sea, realmente es el mega plato power. ¿Costo de este plato? 12,80. Pero 12 dólares no me parece mal para un encebollado en España. Una vez que se me pasó el picante, hágale. Guau, encebolladito guayaco. Déjame, le meto más chifrecitos. Más power, más power. Niño, no sé cómo le haces. Qué bueno que no me pasaste tostado, porque en Guayaquil siempre me pasan tostado. No sé por qué. No, pero mientras que el rato que hemos estado conversando y te he visto disfrutar del encebollado, has caído muy bien y tengo una sorpresa para ti. Ve ese, man. Me la saca. Guayaco que se respetan, me da encebollado con chible. Yo como con chible. Pero ya que está acá. Ahí le meto unas pepillas. Realmente, mi ñaño, créeme que he disfrutado un montón. Me faltan algunas cosas por comer. Quiero que la gente vea este video y se sienta muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Nos gusta ver las caras de felicidad, las caras de sabor, de satisfacción de la gente. Y realmente, pues, es lo que nos gusta hacer. Me encanta que tú no solamente estés preparado para servir comida ecuatoriana para los ecuatorianos, sino comida ecuatoriana adaptada también al público español. Créeme que esto te come desde un hindú hasta un inglés. Sin perder la esencia, todas las comidas del mundo son ricas si se preparan bien. Y esto es comida ecuatoriana para el mundo. Pero bueno, mis queridos hermanos champions, yo me despido de este video diciéndoles gracias por decirme que graben el año. Así que yo ya me despido diciéndoles que sin nada más que decir, compartan este video. Y si este video llega a los 10.000 likes, no, pongamos una vara alta. Si este video llega a los 20.000 likes, para las personas que ven acá, yo les invito a una cena en el año para que prueben. Y si quieren saber más, aquí les voy a dejar las redes del año. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal!